Quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 6901, estamos en el Samán de la Suerte. Para hoy lunes 27 de junio nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecto a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y conozcamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 3, 7, 0, 5. El resultado lo verificamos juntos. Número 3, 7, 0, 5, 37, 0, 5. Número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.